Aquí lejos estoy yo, pero buscando lo mío Dame fuerza señor, porque se siente un vacío Pienso en los que dejé, y se me pasa el alma Pero por eso estoy yo, pa' que nada haga falta Oye mi admiración para eso que dejaron su familia Con buscar un mejor futuro, escucha esto y dice así Un día me tocó salir con lágrimas en los ojos Cargando una maleta repleta de sueños y mil fantasías Y me marché bien lejos a un lugar distinto el cual ni conozco Pero siempre dispuesto a hacer lo que sea por la familia mía Dice así Con dolor aquí en el alma ya los dejé a todos Mi vieja que entre llanto me dio un fuerte abrazo Cuídate decía Con mucho cariño para todos mis amigos en la búsqueda Aquí lejos estoy yo, pero buscando lo mío Dame fuerza señor, porque se siente un vacío Y eso es lo que dejé Y eso va Y eso es lo que se siente un vacío Y eso es lo que se siente un vacío Y eso es lo que se siente un vacío Y eso es lo que se siente un vacío Y eso es lo que se siente un vacío Y eso es lo que se siente un vacío Y eso es lo que se siente un vacío Ahí Que vivan los colombianos y los venezolanos en la UCA Y eso es lo que se siente un vacío Pa' que vacile, vacile, vacile Pa' que vacile, vacile, vacile ¡Gracias, bárbaro!